Fueron cerca de dos años los que estuvieron juntos, Jorge Mandiola de 26 y Camila Quiñones de 25, ambos jóvenes profesionales que tenían una vida llena de metas y sueños por delante. Un viaje a Perú que ambos esperaban con ansias, el primero para Jorge fuera de Chile, Machu Picchu era el destino principal. Ya en el país vecino decidieron sobrevolar la zona arqueológica de las líneas de Nazca, 30 minutos se duraría la travesía, sin embargo todo tuvo un fatídico desenlace. En la zona nos reportan que habría hasta 7 personas que lastimosamente perdieron la vida calcinados tras la caída de esta avioneta en la zona de Majoro, muy cerca al aeródromo María Rey. Rápidamente la dramática noticia fue difundida en los medios peruanos. La familia de las víctimas se enteró a través del aviso de unos amigos de la joven pareja. No es primera vez que se produce un accidente fatal con los vuelos ofrecidos para conocer las líneas de Nazca, una de las atracciones turísticas más populares de Perú. Un sitio reconocido como patrimonio de la UNESCO y que alberga geolifos que datan de más de 2.000 años y que solo pueden apreciarse en toda su dimensión desde el aire. Desde el 2007, 20 personas han fallecido en accidentes como el de este viernes, incluyendo otros tres chilenos que en 2010 perdieron la vida tras la caída de la avioneta que los trasladaba. Algo que juristas que han representado a familiares de víctimas de accidentes del pasado sería producto de la negligencia e incluso de la corrupción. Lo que han habido problemas en el mantenimiento de las aeronaves se han encontrado casos en los cuales las naves sobrevolaban con el combustible mínimo para evitar que se ofrezcan servicios extendidos por parte de los pilotos. O que el propio propietario de la empresa de aeronaves era quien les hacía el mantenimiento y que les hacía la capacitación, con lo cual obviamente no habían controles rigurosos ni fiscalizaciones adecuadas para el sobrevuelo. Según este abogado peruano, no es raro que accidentes como este y que terminó con la vida de siete personas, incluyendo dos chilenos, se sigan repitiendo en los años en Nazca. ¿Qué es lo que está pasando? Uno, funcionarios mal capacitados. Dos, funcionarios que a veces omiten su deber de fiscalización. Y tres, no descartemos tampoco casos pequeños de corrupción.